¿Dónde es la comisaría? ¿Dónde está la comisaría? ¿Dónde está la comisaría? Ah, vale, sí, sí Mira, salió ¿Me ves aquí a la derecha? ¿Dónde? ¿Dónde está? Sí Estás dentro de la comisaría Aquí puedes entrar y ver todo Hasta en las celdas Sácame una foto dentro de la celda Pero... ¿Cómo que puedes entrar a la celda? Sácame una foto aquí dentro Que se vea que estoy dentro, quiero decir Qué gorda Ya está Ya está Ya está Saca A ver... Espera, que es que se ve... Se ve el barrote este ahí A una Qué buena Vale, se ha perdido la conexión Joder Se ha perdido la conexión con la sesión Ahora me mandará al modo libre Modu historia Este personaje Se ha quedado aquí Me cago en la puta, tío Putos servidores de mierda Es que te pasa esto en una misión Es que te pasa esto en una misión y te jodido Ya Bueno, yo voy a seguir viendo la prisión como es, eh Vete creando la esta Le invitamos a Legend Pro, tío A ver si se une... Voy a cerrar la puerta Hola Cuanta brema A ver, no puedo entrar aquí. Hay unas cuantas puertas que sí que están cerradas. Mira, estoy donde pillamos las puertas todo el día. En la misma habitación. Joder, ¿también se está viendo esto? Estoy donde estuvimos el otro día, en la misión, en la prisión, o sea, en la placería. A ver si se une, tío. Qué lento. Y Mac está currando, ¿no? Seguramente. Va, vaya horas ya tiene, ¿eh? Ya. Estoy subiendo la azotea. A ver, no puedo subir. Me deja salir fuera. Tío, igual le mando un mensaje al Kevin este tío, que se mete al puto juego. Estaríamos cuatro ya. Ya, tío. Está bajando el FIFA. Es una mierda el FIFA, tío. A mí no me gusta, tío, tampoco. A ver, a mí siempre me ha gustado, pero el último no. Y el anterior tampoco. Porque hay mucho handicap, tío, y eso no mola. No, no, no. No es muy grande la prisión, eh. No es muy grande la prisión, eh. La prisión. Pero está un guapo, está un guapo. Muy, muy guapo. Muy guapo. Muy guapo. Vale, yo me estoy muriendo. No tengo que ir a la prisión. Eh? Para qué? Para poder activar la misión. Si la puedes activar desde el móvil, tío. No, no tengo la invitación. No tengo la invitación. Igual te la mando ahora. Voy para acá, se va a matar. Ah, tengo que comprarlo. Y tú también igual, eh. Mira, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Calecos y todo eso, tío. Es muy importante. Mira, la misión es para ver que tienes que robar el avión. A ver. A ver. Ha pillado el ley en este. El, el, el Kuruma. Claro. Te disparo ni que hacen nada. Se ha cargado toda la pencha, chaval. Claro. Nos hemos montado cuatro de Kuruma. Hemos hecho limpieza total. Y luego nos pilló de la vida. No, nos hemos montado tres menos el sumo del mar. Es el Felipe y Juana. O no sé cómo se llamaba. Soy completamente increíble. Y su pulleen, en su p survey. Parece increíble, muy completamente increíble.